Importante, pero hay que enfocarse en el próximo rival. Sí, ya mañana vamos a pensar en Blum y vamos a prepararnos estos tres días que nos quedan. Así que, bueno, contento por la victoria que sacamos en Santa Cruz. Y ahora nos toca sacar otra victoria en casa que estamos en deuda con la gente. ¿Molesta el arbitraje de esta jornada? Mira, no sé las jugadas, no las vi todavía. Ahora llegando a casa voy a fijarme, pero hubo muchos reclamos. No sé si los goles anulados eran para anular, después el último penal. La verdad lo voy a ver ahora, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y gracias a Dios sacamos la victoria, que es lo más importante. ¿Qué pasó al final del partido cuando se retiraban? Había mucha molestia por parte del cuerpo técnico de Real Santa Cruz. No sé qué pasó, la verdad, durante un tramo del partido, una discusión que después siguió hasta la última. Pero no sé qué fue exactamente lo que pasó. Así que, bueno, seguramente mañana lo vamos a hablar a ver qué fue. Antonio, ¿no hay tranquilidad? Porque los escoltas tropezaron, ustedes ganaron. ¿Hay una diferencia más grande en la tabla ahora? No nos fijamos, la verdad, en lo que hacen los otros equipos. Nosotros estamos partido a partido tratando de mejorar el juego, de mostrar un buen fútbol. Y bueno, después lo que hagamos nosotros va a repercutir al final. Antonio, 40 puntos, habla de una muy buena campaña de ustedes en 19 partidos. O sea, dejándolo de lejos al escoltas. Sí, seguimos haciendo un gran torneo, grandes partidos. Ojalá podamos seguir así y llegar al objetivo que tenemos, ¿no? Gracias.